Si nos la ponen en cabina y ya la ponemos a bailar ¡Mejor que vamos a ver! ¡Ellos son los guapayazos y osificosos! ¡Dale, dale! ¡Al ritmo de guapayazos! Y yo creo que vas a estar Van a estar todos mis cuates, estará guapa, genial Cuando abran los regalos, ya que partan el pastel Después de las mañanitas, con un dulce te diré Que si quieres más de ellos, buscaste en mi corazón Después de miel está repleto, desde que por ti la dios Porque mi corazón, es como una piñata Está lleno de amor, no tiene oro ni plata Porque mi corazón, es como una piñata Está lleno de amor, no tiene oro ni plata Ay, pero dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdas el camino Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdas el camino Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdas el camino Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes pierdas el camino Si piensas que estás vacío Pégale verás que no Lloverá por todos lados Fruta y besos de amor Cuidado que no se arrebaten Lo que ahora a ti te doy Pues con los ojos bandados Pueden darte un empujón Cuando abran los regalos Ya que portan el pastel Después de las mañanitas Con un dulce te diré Que mi corazón Es como una piñata Está lleno de amor Porque si lo pierdes pierdas el camino Gracias.